Ahora señoras y señores, mirá la cantidad de gente que trajo, el momento de presentar a Indios. ¡Vamos, pibes! Yo en un momento pensé que salía lo de la bandera. Indios, banda Rosalina. Gracias por venir. Acá tenemos el nuevo disco. Casi desangelado, tu geografía. Vamos chicos, los queremos escuchar y ya seguimos con Esteban Proll. Aquí en Duro Mar. Tres, dos, uno, vamos. Espectacular, espectacular. No lo voy a negar. La primera vez que te vi fue una sensación. Muy distinta a las demás. Cuidado nena. Se te nota que te sobra amor. Se te notan los ojos en tu manera de actuar. Aquel seguro que te vi no va a venir a pedir perdón. No va a venir a buscarme a mí. Qué extraño es el amor. No olvido la distancia. No olvido la distancia. No lo olvido, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!